Y este es el estado del estanque unas 10 horas después, aproximadamente, bueno unas 9 más bien. Ya el filtro ha limpiado bastante, se ve bastante claro, pero aún así tiene que limpiar mucho más. Luego todo esto se verá bastante curioso cuando esté todo lleno de plantas, todos los alrededores. Mirad la cascada, que chula. Y nada, ahora vamos a ir a por los peces. Y los vamos a empezar a meter. Bueno, en este cubo de 50 litros tenemos los peces, los voy a pasar a este pequeño y los vamos ya a llevar al estanque. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos aquí abajo nuestros peces Cometa, son 8, y bueno ahora poco a poco los vamos a ir introduciendo y os lo iré enseñando. Bueno, vamos a empezar a introducir nuestros peces, os los voy a enseñar un poquito, para que lo vean, mirad que bonitos, acércate un poquito si puedes, para que lo vean un poco más de cerca, los que voy metiendo aquí. Bien. Bien. Mirad este que no andes. Y mirad este manchado. A ver que no se caiga. Precioso. A ver pequeñas. Nada, y ahí ya los tendríamos. Bueno, ya tenemos nuestros peces en el estanque, los dos por ahí abajo, están todos juntos. Y nada, ya mañana amanecerá el estanque todavía mucho más claro, pero queríamos meter los peces ya, pues hace demasiada calor, y teníamos los peces en un cubo, aunque era de 50 litros, pero bueno. Por favor. Ojo. El rojo. El rojo. El rojo. ¿Ojo. Pero ¿qué es lo he leído? Gracias.